hola bienvenidos a la cocina sana de mariaje hoy vamos a preparar rape con garbanzos o garbanzos con rape lo mismo me da ya veréis que es un plato calentito rico ligero y sanísimo que vamos a tener hecho en un momento porque lo vamos a hacer en la olla rápida mirad para este plato que es para tres comensales aproximadamente dependiendo de lo que comáis pueden ser para tres o para cuatro vamos yo creo que para tres bien necesitamos garbanzos en seco unos 350 gramos el rape esto es la mitad de una cola de rape es decir hemos comprado un rape nos han arreglado la cabeza para caldo nos han quitado el hueso central y nos han hecho dos lomos y esto es uno que pesa aproximadamente unos 320 gramos aproximadamente necesitamos una cebolla una cebolla medianita dos dientes de ajo laurel un litro de caldo de pescado un poco de vino blanco como medio vaso aproximadamente tomate triturado que lo podemos hacer en casa o comprarlo ya triturado que aquí habrán aproximadamente unos 300 gramos aceite de oliva virgen extra un poquito de sal y un poquito de cúrcuma mirad lo primero que hemos hecho ha sido partir la cebolla pequeñita como veréis pequeñita vale y el ajo lo mismo pequeñito y ahora vamos a poner en la misma olla rápida donde vamos a hacer los garbanzos la ponemos en el fuego ponemos un poquito de aceite y cuando tengamos el aceite calentito lo primero que pondremos serán los ajos mirad una vez tenemos el aceite caliente ponemos los ajos y con mucho cuidadito de que no se nos quemen cuando empiecen a tomar color añadiremos la cebolla mirad ya han empezado a tomar color bajamos un poquito de fuego para que no se nos quemen añadimos un poquito de sal y la dejamos que se poche hasta que la tengamos transparente mirad una vez tenemos la cebolla transparente que ya empieza a coger color añadimos el tomate y vamos a dejar que se nos fría y nos pierda toda el agua que tiene el tomate se nos quede en tomate frito vamos mirad una vez tenemos el tomate frito pero como veréis ya no le queda nada de agua añadimos el vino y vamos a dejar que hierva un par de minutos hasta que se evapore el alcohol una vez ya hemos dejado pasar los dos minutos y se nos ha evaporado el alcohol añadimos el caldo de pescado y acordaros que hay un litro aproximadamente claro subimos el fuego subimos el fuego que empiece a hervir pronto añadimos dos hojitas de laurel añadimos los garbanzos cerramos la olla y cuando empiece a hervir subirán los dos anillos cuando tengamos los dos anillos a la vista bajamos el fuego y a partir de ese momento contamos diez minutos mirad una vez han pasado los diez minutos hemos dejado que la olla perdiera toda la presión para poderla abrir y la hemos vuelto a poner en el fuego y ya la tenemos hirviendo y ahora añadimos el rape que como veréis lo hemos troceado en trocitos pequeños añadimos el rape y lo vamos a tener hirviendo a fuego lento otros diez minutos y ahora le vamos a añadir una cucharadita de café una cosa así de cúrcuma que nos va a mejorar el sabor y nos da y nos va a dar un poquito de color vamos a tenerlo hirviendo diez minutos más a fuego lento ahora cuando lo tengamos seguimos mirad una vez han pasado los diez minutos apagamos el fuego tapamos dejamos reposar cinco minutos y servimos y mirad este es el resultado de nuestro rape con garbanzos o garbanzos con rape como queráis está delicioso es un plato facilísimo de hacer como habéis visto y sanísimo y un plato que ahora en esta época del año la verdad es que apetece no es un plato nada pesado y es un plato calentito y rico 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 y bueno yo ya me despido hasta la próxima receta ya sabéis si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas lo que tenéis que hacer darle al me gusta, dedito arriba, compartir y por supuesto suscribiros a nuestro canal si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia ya sabéis que estoy a vuestra disposición en el canal muchísimas gracias por estar ahí un besito para todos y hasta la próxima receta